Bueno, lo recibo un fuerte aplauso. Fernando Cardoso, bienvenido. Qué maravilla, qué lujo que nos damos. Qué lujete. Creo que la última vez estuviste en la mesa. Sí, en la mesa. En la mesa, ¿no? Sí, hace un montón. Sí, hace un tiempo, ¿no? Sí, ya, sí. No sé qué... No había pandemia, sé que desde hace 2019. Pre-pandemia. Sí, claro. Sí, 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 antes de la COVID. Hace como 20 años. Hace como 20 años, sí. El otro día hablábamos de, sí, el último espectáculo, el último carnaval, el último año, hace 43 años. Hace eso, una cosa... Qué tremendo. Qué salado, ¿no? ¿Cómo viviste todo este año 2020, 2021 de parate? Bueno, extrañando un montón y dándome cuenta a cada rato de lo que extrañaba por las cositas que podíamos ir recuperando, ¿no? Obviamente, más allá de lo laboral y de lo directamente, en nuestro caso, en el caso de la Catalina, somos un colectivo cooperativo en el que hay un montón de personas que hicieron de este grupo su laburo, o sea, que hacemos esto para el sustento, pero también hacemos esto para vivir. Claro. No solo para laburar, porque nos secamos de tristeza si no cantamos, si no cantamos de esta manera compartida con estas personas, ¿no? O sea, un colectivo que viene hace 20 años funcionando con su núcleo más antiguo. Entonces, extrañando un montón de cosas. A medida que las recuperábamos, como que íbamos dimensionando lo tanto que extrañábamos. A mí me pasó que el primer mes y algo, el viernes 13 de marzo fue la fecha de la conferencia, ¿me acuerdas? O sea, estábamos cantando en el Teatro de Florida y en el medio cayó la noticia y hubo medio que decidir qué hacemos, bajamos, ¿no? No bajamos, saludamos a la gente, no saludamos, explicamos, ¿se puede, no se puede? Bueno, van a ser dos semanitas, después volvemos, no me pasa nada. Y se paró todo. A partir de ahí, yo, por ejemplo, no vi a mis hermanos como por un mes, un mes y algo. Volví a verlos cuando los convocó Andrés Jiménez, que es un cantante y un compositor de metal de una banda que se llama Animal, que es una de las más grandes de Latinoamérica, y tiene re buena onda con la Catalina, había empezado esto de los vivos de Instagram, ¿te acordás? Que compartían. Y nos pidió para hacer un vivo Andrés y mis dos hermanos. Y estuvo genial porque yo me reencontré con mis hermanos y para cerrar el vivo nos pidió que cantáramos alguna cosita con él. Y entonces ensayamos. Y ahí me di cuenta de lo mucho que extrañaba cantar, armonizar. Porque, ponele, cantaba en mi casa, pero con alguien más y con tres, para hacer las tres voces, ponele, no, alguien quisiera debajo, primo sobre primo, segundo. Y físicamente se sentía también esa necesidad para un grupo que está acostumbrado a estar, a hacer después de carnaval, yo qué sé, en un promedio casi que de 100 funciones en el año, pasar a hacer un año y medio, seis. Además de esa diferencia enorme en los jornales, y que hubo que armar a nivel grupal un plan B, C y D para sostenerse y ver de qué manera, y además siempre mirando y teniendo en cuenta que somos un colectivo muy privilegiado desde un lugar. Porque hay un montón de gente que nos ha mirado, que nos quiere, que nos apoya, que nos sigue, que cuando hiciéramos los regresos o las vueltas iban a estar ahí. Iban a estar... Pero hay otro montón de compas desde todo el palo, desde lo artístico, que quedó como muy, muy, muy en banda. Y el mirar hacia el costado y ver eso también, los técnicos, las técnicas. Sí, sí, sí. Toda la gente que ha laburado freelance. Sí, sí, el día a día. Claro, que aparentemente te da más libertad, pero también te da más desprotección. Claro. Entonces, bueno, el ver eso permanentemente fue como bastante pasado. Ahora, a ustedes los agarró también, que ya lo venían haciendo, el funcionar como empresa, ¿no? Claro. El de alguna forma, tener un aporte y en este momento poder tener ese beneficio. Sí. También jugó a favor con el... Sí, estuvo buenísimo. La Murga, sí, desde 2010, es como vos decís, esta compañía está económicamente planteada como un organismo que hace todos sus aportes, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, aportamos a BPS desde 2010. Eso nos permitió, bajo una ley que se llama de cooperativas artísticas, que creo que está todavía y que está buenísimo si hay colectivos que están viendo y les interesa, está re bueno porque te permite un montón de cosas, te exige ciertas... protocolos de funcionamiento. Claro. Con comisiones directivas, pa, 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 reuniones cada tanto, informes, además de funcionar, de hecho, como un grupo, pero te permite, entre otras cosas, tener... Yo tengo el FONASA, por ejemplo, y los compas y las compas que tienen gurises tienen su cobertura médica porque su papá o su mamá es murguista y eso es redigno, me parece a mí. El aporte hacia la peleita cotidiana y lenta de seguir instalando... Siempre se habló de que la Catalina profesionalizó la murga. Capaz que colaboró en algunas cosas, ese tipo de cosas que además en la murga en nuestro caso nos lo pasó la gente en ese momento que eran los bosquimanos, Coriak, ¿se acuerdan? El grupo de Teatro Negro. Sí. Ellos estaban en eso y nos pasaron ese pique y a partir de ahí eso nos pareció que está re bueno que dignifica un montón esto de la... Y que no queda solo en 45 días totalmente y el laburo artístico conceptualmente nos ha costado porque somos... En mi caso soy hijo de una generación cuyo concepto del laburo porque a su vez soy nieto de una generación que el concepto del laburo es el físico y se hace con las manos y las ocho horas y esto de andar a laburar y largar la música o el arte o qué y desde nuestro lado también siempre hay muchos chistes al respecto y nos cuesta un poco decir ¿de qué trabajás? No, pero en serio y de qué trabajar y cómo guau esto para no laburar y bueno hay una... Entonces bueno eso nos permitió y nos permitió agarrar un seguro de paro magro pero que era una tablita de náufrago hacia la interna hicimos un montón de cosas salimos a manguear oficiantes a lo loco programas que pudimos televisar y entonces vender eso y repartir como jornales prorratear lo que tendríamos las funciones que hubiéramos tenido las que se suspendieron lo difícil que le ha pasado a todos los grupos también es que no hay raje si fuera una cosa local de repente la murga en este caso nuestra murga pero no hay Argentina no hay Chile no nada claro entonces sí y nos imaginábamos eso también pensar veníamos de la zafra de carnaval que es nuestro momento pero eso nos permitió bancar un poco más el 8 de marzo terminó carnaval y el 3 se saltó todo no lo adivino además que la murga venía de bueno de haber salido el año anterior pero de unos años previos sin compartir carnaval y había ganado que o sea que eso además también te genera más laburo claro cambia realmente la Catalina es cierto sigue todo el año haciendo cosas pero es un plus te da otra chapa te da otra posibilidad otro alcance el hecho de y las ganas de mostrarlo porque más allá de vuelta de leer la situación en clave económica que es algo que nos pasa más de lo que quisiera todos los espectáculos de esta murga no sé uno que salió primero o el que no entró a la misión bueno si no porque no pudo hacer carnaval o uno que salió décimo bueno en marzo cuando termina carnaval el 8 o 10 de marzo están en un punto que está re bueno pero en junio explotaron por otro lado asombrosos de gira de repente en en Neuquén o en 33 te das cuenta que le desarrollaste otros bloques que lo convertiste en otra cosa porque el invierno y la falta de de reglamentación de carnaval el no tener el reloj el no tener la corrida te permitió meterle otras cosas hacerlo crecer editarlo mutarlo y la visita al espectáculo de público nuevo la gente del interior que te vio pero te vio por la tele y vieron que el vivo es el vivo tal cual pasa otra cosa hace que la función sea única realmente entonces el aporte la energía hace que los espectáculos a mi me faltó un montón lo estamos medio que estrenando ahora el amor y odio con cosas que la gente no se acuerda ni se acuerda ni se acuerda de quien era quien era este que nombró esa cuarteta y este otro entonces bueno todo eso y una pandemia en el medio y una pandemia en el medio y además eso un coso que partió el mundo lo mandó 20 años ya increíble cuál es la base de Agarrate Galalini y cuál es qué ha cambiado en todo este tiempo un montón de cosas y al mismo tiempo que parezca un contrasentido no tantas o no las más las que reclamamos como compas de la murga cada vez que volvemos a ella o que volvemos a treparnos ahí a sus funciones ayer mismo ayer empezamos ayer y terminamos hoy de ver unos VHS viejos en la casa de Rafa viendo cositas como para meter algunas otras cosas y estuvimos horas comentándonos las mismas cosas que sentíamos en las primeras funciones una cosa Rafa nunca había vuelto a ver la primera función en el Sporting del encuentro Murga Joven 2002 y fue una cosa increíble porque parecían otras personas otra gente otras vidas pero a su vez estábamos tan reconocibles aún en la distancia y 20 años después lo único y reconocible era el VHS el VHS tenía un apalato para verlo sí conseguimos un compañero de Arito fue a buscar al galpón pasar una cantidad de formatos visuales y sonoros que humedeció la cinta claro yo tenía una cosa grabada de un programa en minidisc y yo no sé cuánto duró el minidisc en el mundo bueno y entonces eso nos encontramos con que un montón de las personas que están en el ensayo uno siguen estando no solamente vinculadas efectivamente a la Catalina que ejercen hoy que son la Catalina eso es impresionante haberse sobrevivido como colectivo cuando hicimos la gira mundial en 2014 de las 22 personas que viajamos por todo el mundo dos meses en 16 países con la murga subtitulada a cualquier cantidad de idiomas 16 eran no solamente personas fundadoras sino que habían estado en el ensayo número uno cuando dimos la prueba de ambición para volver a Carnaval en 2019 lo mismo de 17 que subimos 11 ¿cómo se hace? ¿cuál es el secreto? porque no es fácil mantener tanto tiempo un grupo de tantas personas y volverse una secta en el net nos obligamos los drogas y meterse cosas en la cabeza pero darse contra todo ese amor y trabajarlo y tener esa valentía de aprender yo siento que soy no mejor pero un poco menos porquería de persona porque aprendí a confrontar con amigos y con amigas con personas a las que quiero un montón y que son parte de los afectos más grandes de mi vida porque me imagino que serán discusiones diferencias totalmente portazos todo todo como una familia enojos tristeza dolores alegrías de las más grandes que puedas tener en la vida y tristezas de las que más te pueden llegar a doler no sé nos pasó de estar en Egipto y yo tener que decirle a un compañero que me sonó el teléfono en Egipto y tener que decirle a un compañero que se había muerto su papá y yo lo sabía antes que él y pensar que no iba a llegar y que estaba a 13, 14, 15 mil kilómetros y que no o poder ver que un compañero nos diga perdonen largo todo se vienen los mellizos tengo que irme tengo que tomar un barco y me tengo que ir a ver porque tengo que estar en el parto las alegrías más maravillosas y las penas más aún dolorosas las hemos compartido y con esa gente vos vivís cantás te despertás convivís entonces es como que siempre nos proponemos hacer el ejercicio de decirnos las cosas de la manera en la que podemos intentar que nuestra nuestra solidez nos no se nos confunda con rigidez que ahí nos destrozamos y nos rompemos ponernos en cuestionamiento constante la cantidad de veces que modificamos estatutos que no llegamos ni a escribir y a discutirnos esto que esto que hicimos en tal momento con tremenda buena intención que era una semilla buenísima se transformó en una planta que es una porquería esto no nos funciona esto nos está haciendo mal este reglamento que era re justo fue re injusto con un montón de compañeros y compañeras hay que cambiarlo cambiémoslo veámoslo no sé el reparto cuando esto que empezó como un juego que después reveló una necesidad casi que de visión de mundo laburar en colectivo cuando empezó en ese juego a aparecer el factor de la posibilidad de un mínimo jornal que en ese momento nos parecía un dineral bueno, ¿qué hacemos? ¿cómo repartimos? ¿cuántas horas de vida le pone el coco y el rol que tengo yo? y medir eso ¿cómo se mide también el cariño el amor el compromiso ese tipo de cosas? ¿cómo? bueno se tiene que poder calibrar porque este elemento bueno, así fuimos aprendiendo eso sin mucho manual porque tampoco había como un librito de una murga que hubiera dicho sí, había hará que la falta un montón de murgas de las que cantaban en el año una cosa así de trabajar todo el año como colectivo como cabeza empresarial claro, no había no existía y a su vez en el medio la gestión el primer año que gana la murga 2005 siempre me acuerdo del coco presentándonos en el estadio explotó la murga era el segundo año que era transmitido carnaval eso, la suerte coyuntural que sí, la murga estaba re linda y tenía cosas lindas para ofrecer pero el primer año que gana la murga era el segundo que se transmitía para todo el país entonces es increíble justo haber estado en ese momento cambió completamente eso íbamos al interior y la gente conocía cómo nos llamábamos o empezábamos a ir a lugares a los que hacía 35 años que no iba en la murga de Montevideo en un país que no tiene ni 700 kilómetros ¿no? una locura pasaban esas cosas y bueno fue el primer año en el que las elecciones municipales creo que sí fue el primero eran separadas de las nacionales o se volvía a hacer eso en 2005 y entonces las elecciones por ahí que eran mayo agarramos un montón de cosas de campaña laburo con eso y vino Maxi Pérez y mi compadre me dijo mirá tenés que tener un celular yo no sabía ni lo que era eso creo que había dos personas que tenían un celular igual claro y bueno dale porque ahí vamos a pasarlo cuando vayamos a los programas y pedirle a Lucía a Victoria y al Coco que te pongan tu teléfono y tal contrataciones el error más grande es dármelo a mí yo decía que sí hasta que confirmé una en Rivera y en Rocha a la misma hora y ver que además necesitábamos otra persona que hiciera eso alguien que laburara y medir bueno esta persona ¿qué? ¿cómo? ¿de dónde? ¿cómo nos tiene que conocer? todo eso lo fuimos aprendiendo como a los ponchazos y siempre intentando ver cómo cómo hacer para para poder cumplir tuvimos la suerte generacional de poder largar laburos estudios no teníamos gurises a cargo ponele y eso podíamos ir a a jipearla o a pelear un poco más y bueno si la gira era el plan era bueno un mes para ver si podemos hacernos conocer y empatar en Argentina y venirse con con un refuerzo y café con leche bueno eso podíamos hoy capaz que no hubiéramos podido tuvimos como esa suerte también entonces fue todo como muy 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 empírico ese camino ¿y cómo se vienen los preparativos ahora para adelante la arena? así de desordenados y de y de removedores claro pero el teléfono no lo tenés vos no no lo tengo echado Coco la comisión la comisión de las remeras de las entradas yo soy para afuera porque soy una una pérdida constante y absoluta y pero sí armando cosas con un montón de nos van cayendo la lista de al grupo al interno las cosas que bueno yo no quiero que falte esto bueno pero cómo hacemos para cantarlo viste o me encantaría que esta hace un montón que no lo hacemos o esto otro es un reencuentro con un montón de personas que ya no están más en la muda van a estar amigos ahora ya invitados sí también tenemos que ver cómo con la cuestión protocolar porque de repente no sé si podemos ser tantas personas en escena o si está bueno como señal pero de repente tenemos esta chance también de bueno contar con gente que no está pero se acerca y que no está físicamente pero que eso también fue como un descubrimiento post pandémico que que mejora ciertas cosas y tal estamos haciendo eso viendo cómo hacemos ese mix entre invitaciones versiones y listas de cosas que no queremos que nos falten personajes viste cosas que que están buenas ahí ya estamos ensayando esta semana y y es todo remueve un montón de cosas y eso está buenísimo ya estamos disfrutando un montón el el pre ojalá que que se disfrute el mientras sin duda ¿qué día es? el primero de octubre el primero de octubre sí ante la arena ¿cómo vienen las entradas? bien re bien re bien está esta cuestión que a mí me cuesta un montón porque no es por la web claro pero sé que también acerca un montón y pueden comprar un montón de personas en el interior además también que eso está buenísimo que no que antes tenía que hacer cola y ahora llegan y está así que se meten ahí esas cosas que saben los jóvenes a hacer y y compran la la entrada si tienen ganas este va a estar divino sabemos que ahí la antena de la arena está precioso no se suspende por mal tiempo así que que está a disfrutar ahí estamos miro miro para atrás este me acuerdo el año 2004 noviembre del 2004 cuando hacíamos la previa de lo que era el carnaval de 2005 una charla que tuviste en el estudio Pasión de Canaral con el Laco Domínguez y sigo viendo la misma persona esa honestidad ese brillito esa emotividad esa timidez y eso maravilloso porque habla un poco del origen gracias Coco que lindo que es leal vos me vas a llorar pero es posta porque te acordaste te acordaste esa charla que mal que mal porque sabes por qué lo digo porque yo presentaba el espacio y el Laco Domínguez era una cosa era como un café con el Laco ahí está o algo así pero me comí tres me comí tres milanesas más o menos ese día sí por eso felicitaciones gracias Coco gracias a ustedes por el espacio de siempre y siempre se los digo pero que saben que la invitación es real y si tienen ganas siempre tienen millones de cosas para hacer pero bueno sepan que con mucho gusto les recibimos ahí nos despedimos con un fuerte aplauso gracias nos vamos a la pausa ya venimos pobres maravilla hay otro mundo tras el mundo